¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo videíto para el canal de YouTube. Hoy traigo una partida algo, no sé, a algunos les puede gustar la partida, a otros no, pero como bien saben, esto es simplemente contenido para diversión de ustedes. Y pues nada, hoy traigo una partida con trampero, con su build algo cerda, algo puerca, y pues nada, vamos a hacer tramperos de sótano. Nada más y nada menos, así que bueno. Bueno, hice unos recortes, algo, no sé si se van a ver extraños, a mi parecer se miran bien, pero no sé cómo lo vayan a ver ustedes, pero hice esos recortes porque más que todo era donde estaba colocando trampas, buscando surfis, bueno, al final la partida se les fue de las manos, más que todo porque fuimos tramperitos de sótano, así que bueno. Solo quiero decirte que me dejes un buen me gusta, un compartir si es posible, un comentario que no te cuesta nada, y sobre todo si no me has seguido, suscríbete al canal y activa la campanita hermano, porque no te cuesta nada, y pues nada, y activa la campana para estar siempre notificado. También quiero decirte que todos los días estoy en directo por Twitch a las 8pm hora Guatemala, y no me enrollo más gente, los dejo con vídeo. Centro de tratamiento Instituto Conmemorativo Lery. Vamos a ir gente. Pero puede ser aquí, eh. Ni siquiera lo va a ver, eh. Vale. Vale. Vale, que sangre fría Me sorprendes ¿Qué? ¿Qué? Bro, ¿cómo es posible que haga eso? ¿Vas a decir que pudo hacer eso? No, 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 no! Ah, quiero tirarla 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 ¿Tú estás por aquí? No, regresamos ¿Por aquí ando, eh? No, regresamos Bueno Perfecto, vamos para allá Nos regresamos, eh? Perfecto Bueno Estoy tan pendejo, eh? No No Vamos para el área de allá Vamos a traer el que tenemos ahí al fondo, eh? Vamos a traer el que tenemos ahí al fondo, eh? Mira, aquí lo estamos haciendo bien, eh? Mira, aquí lo estamos haciendo bien, eh? Ah 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 Mira que la estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Ok, me repararon la care No hay tanto drama Oh, no tú Ok, me repararon la care No hay tanto drama Eso Ahora sí vienen los chidos Aquí está más minado Ok, las trampas de aquí ¿No las vamos a llevar? Nos vamos Vamos si interesa la de aquí Vale, vamos a colocar aquí Mira que funciona ¿Cómo? Perfecto Vamos a colocar una lanza aquí ¿Cómo la podemos seguir? ¿Cómo la harán para salir? Vale Vale Lo vamos para bajito ¿Todo imbécil? Me quedé trabado ¿Vas a dejar? ¿Me notes? ¿Vi거나 ¿Por qué? Eres un crack. Trampero de sota no me llamo. Vamos a ir a traer los trampitos de aquí. Vamos a ir a traer los trampitos de aquí. Uy, mira. Esta rosa. Vamos a ir a traer los trampitos. Vamos a ir para hacer trompeo, ¿verdad? Aquí está lleno de trampas, ¿verdad? ¿Qué? Ok. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Gracias.